Estos hospitales se instalarán en contenedores al estilo estadounidense en las cárceles del país centroamericano. Los médicos que atenderán estas unidades laborarán por turnos y contarán con los especialistas en cirugía, maternidad y medicina interna. Cada arreo será trasladado por el sistema penitenciario a estos centros donde quedarán hospitalizados según previo requerimiento del médico y luego regresarán a su centro carcelario. Así lo informó el ministro de Salud de Guatemala, Carlos Soto. Además, se estima que estos centros estarán listos para finales de este mismo año. También se anunció que se creará la unidad anticorrupción en el Ministerio de Salud de Guatemala que ejercerá control administrativo en los hospitales y otras dependencias del sistema.